Para todos ustedes, con mucho, mucho cariño, yo dedico este nuevo sencillo, eléctrico, a todos ustedes. Otra oye, las calles te van a cruzar, volaremos las calles, todo estará. Detrás de la pared se esconde el amor, nadie más nos abraza el que entre tú y yo. Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo, con un beso eléctrico. Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo, con un beso eléctrico. Ven, 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 cometate, deje que te suba la corriente. Siguiente, ya suéltate, reciéntete como la salida. Tu energía, mi cuerpo, tu vida no puedo parar. A las de ellas, me sientes, sé que a ti te gusta. Te planto en la pared, eso es todo el amor. Oh, 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 oh... Nadie más nos abraza el que entre tú y yo. Oh, oh, oh... Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo. Oh, 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 oh... Canta los homos! Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo Con un beso técnico Apaga la luz, conéctame a tu cuerpo Con un beso técnico